de la ciudad de la ciudad de Radio. Nacho Cortés, buenos días. Mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Pues una exhibida más hacia los señores diputados se da en esta ocasión sobre lo que son las iniciativas y las que han sido aprobadas. Aunque usted no lo crea, van cerca de ciento cincuenta iniciativas presentadas, de las cuales solo diez han sido aprobadas, y una diputada tiene la mitad, el cincuenta por ciento, cinco, y es Tania Valentina, y ella tiene propuestas más de la tercera parte de todos los demás. Es más, si se sumara lo que ha hecho la derecha, que es el PRI, el PAN, y el Movimiento Ciudadano, todos ellos juntos, entre todos, no se hace lo que ha hecho Tania. Lo que ha presentado Tania, y ella tiene el cincuenta por ciento, es decir, cinco iniciativas aprobadas, de diez en total, nada más. Hay uno que es el señor Pancho Sánchez, Pancho, el de las fosas, allá de 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 Capixla, el que no se dio cuenta, alguien dice que no se dio cuenta porque la venda, la venda presidencial la llevaba en los ojos. Bueno, no se dio cuenta, no sabía que ahí estaban las, las, estas fosas, donde quiera se sabía, pero él no lo sabía, y hay que respetarlo, en fin, lo que sea. El caso es de que él no tiene ninguna iniciativa presentada, ninguna, ninguna, obviamente, ninguna aprobada. Y en todo el panismo, es decir, los cuatro del PAN, solamente tienen siete presentadas, solo siete, y ¿saben cuántas aprobadas? Ninguna, ninguna, así como lo oye, ¿verdad? El clan Terrazas no tiene ninguna aprobada, y ya van más de cinco meses al frente. Bueno, si les parece poco, el señor Eleacid, Eleacid Polanco, amigo de Amnirito, ¿verdad? Resulta de que tiene quince, quince a que ha mandado, y ¿saben cuántas le han aprobado? Exacto, ninguna, se dice que porque le echa la mano Jonathan, porque se da acuerdo, para ver quién sí, quién no, en fin, lo que sea. Es solamente un decir, en fin, lo que sea. El caso es de que así están las cosas. Agustín tiene solamente cinco mandadas, es decir, solamente una por mes, y ¿saben cuántas le han aprobado? También cero bolita, ninguna, ninguna, así como lo oye, ¿verdad? Mirna seis, y tampoco ninguna aprobada, y así nos iríamos, ¿no? Así nos esposo de Karina Arteaga, que es el señor este Julio Solís, ¿verdad? Tiene dos presentadas, dos, esto es como si un catedrático se presentara después de cinco meses a dar clases solamente dos veces, y ¿sabe cuántas le aprobaron una? Hagan de cuenta que se presentó solamente dos veces en casi seis meses, y solamente un día lo hizo bien, y ah, pero cobró todos los meses, sin ningún problema, sin ninguna situación, así la señora Luzgar y cuatro presentadas, no más cuatro, ¿verdad? Y una solamente la aprobada. En fin, así nos podríamos ir con este contexto de lo que son los señores diputados del actual Congreso, a los cuales sería interesante que se les pagara de acuerdo, de acuerdo a lo que hacen, ¿verdad? Este, porque pues la verdad es que hacen muy poco, si se les pagara de acuerdo a lo que hicieron, ¿verdad? Este, pues entonces nos ahorraríamos un muy buen dinero, porque la inmensa mayoría, es decir, si solamente seis tienen iniciativas aprobadas, quiere decir que catorce, ninguna, ni todos juntos, hacen una iniciativa aprobada, habiendo tantas cosas, ¿verdad? Para resolver problemas añejos, problemas de mejorar los salarios, de mejorar las inversiones, de mejorar la seguridad, de que la justicia, para que sea justicia, sea expedita, pues no se ha hecho absolutamente nada. Seis, solamente diez iniciativas en más de cinco meses. ¿Usted qué diría de sus empleados? Si es de los veinte que tiene usted contratados, solamente se le están respondiendo, y uno, la mejor de todas, y con mucha, Tania Valentina, que además tiene el Parlamento de las Mujeres. En fin, aquí están los números, en esto nadie miente, nadie dice otra cosa, ahí están, dicen que las iniciativas están en proceso, de aquí a que se vuelvan a reunir, pues ahí se podrán dormir el año, el sueño de los justos, por los siglos, de los siglos, así sea. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.